Justicia, 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 los hijos donde están. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Nuestros hijos dónde están? No queremos más hijos de que las casas. No queremos más hijas torturadas y violadas en el país. No queremos ser nosotras quienes estemos viendo a sacarnos nuestras propias uñas, los restos de estas cosas que cumplen en México. Que no tiene nombre y se lo es y por qué, señor Belgrador. Se muere la madre, soy huérfana. Se muere el marido, soy viuda. Se muere el hermano, nada pasa. Se muere, se pierde el hijo, ¿qué soy? ¿Qué palabra ustedes como autoridad le pueden poner a este dolor? ¿Qué palabra le puede poner a un hijo desaparecido? No hay nombre, no hay nombre, señor López Obrador. Día y noche, día y noche, llorando y sufriendo y cava de rodillas pidiéndole a Dios que nos dé la oportunidad de saber qué hicieron con ellos. ¿Qué hicieron con mi hijo? Mi hijo no les hacía absolutamente nada. Él venía desde Puebla a Regolaredo a trabajar, a cruzar a los Estados Unidos. ¿Dónde está mi hijo? Vamos a atender las causas y originar la violencia. Con prometerme a que va a haber justicia en todo lo que humanamente esté de mi parte. Voy a cumplir con ustedes. No están solos. El gobierno ahora no va a estar al servicio de una minoría rapaz. No va a estar al servicio de la delincuencia, ni de la delincuencia común, ni de la delincuencia del cuello blanco. El gobierno va a ser el pueblo, para el pueblo y con el pueblo. ¡Gracias! ¡Nuestros hijos donde están! ¡La revolución! ¡Los hijos lo canto ahora!